10.16 en la República Argentina, 10.16 en la República Argentina, la temperatura sigue subiendo a las 10 de la mañana en esta Buenos Aires explotada, 23.9 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a los mensajitos, Carlonchis. Vamos. Dale, mi amor. Chicos, 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 en Italia no se usa el idioma inclusivo. Trabajo con los adolescentes y yo saqué un día el tema. Fue complicado y en italiano es más difícil. Es una lengua que la I es plural, pero también es masculino. Así que no. No, la I es plural del masculino y la E es plural del femenino. Entonces es como que ya tiene... No le podés poner la E. Es muy difícil meterle. No sé, tendría que preguntarle a la profesora esa, a Silvia Fastuca. O a Michelson. A Vicente lo tendría que... Claro, tenés razón. Tenés un pibe que sabe italiano. Agarro el teléfono de Vicente y todo lo tiene en italiano. Todo. Tipo la configuración. La temperatura. Todo. Absolutamente todo en italiano. Mirá. A vos, la criatura. Chico, Cristóforo. Buen día, negres del amor. Si no lo vieron, les recomiendo el stand-up de Ricky Sherdais de Netflix que se llama Humanity, se caga de risa de todo y justamente plantea que nos podemos reír de cualquier tema. Sí, el asunto es dónde estás parado vos para reírte de eso. O sea, si vos sos... Arriba tuyo, mi amor. Este carado, dices... Pero este cuento es muy pinchudo. Este cuento, mamita, que estoy arriba. El tuyo. Hola, equipo. Con varias de mis amigas somos profes de ESI. Ustedes ni se imaginan la cantidad de cosas incorrectas que decimos cuando nos juntamos entre nosotras. Obvio. La incorrección es parte de la vida. Ay, ella la amo. Sí. La amo mucho. Es una genia. Es una actriz que no es... Carlos... Ay, es una diosa total. ¿Cómo se llama? Es una genia total. Venegas. Cristina Venegas. Sí, sí. Profesora de teatro maravillosa. Una de las mejores actrices de la Argentina. Cristina Venegas. Diosa. Diosa. Bueno, meta, grito. Grito de poronga, poronga. Pero de la puerta para afuera somos pura tolerancia y respeto por la diversidad. Aguante poder sentirse cómodos, reírse de lo incorrecto, siempre y cuando sepamos respetar todos los mambos. Gracias por acompañarme toda la mañana. Es así. Es eso. Julia de Floresta. Gracias, Julita. Es que con tus amigos es el humor más puro y libre de todo, porque vos podés decir cualquier cosa. Pero si vos lo sacás eso de contexto, es una locura. No, y el asunto es el fondo de la cuestión. Vos jodés con ciertas cosas porque pensás ciertas otras. Ahora, si vos jodés con lo que pensás para que los oprimidos se jodan... Para que se joda el otro es una conchudez. Totalmente, totalmente. Buen día, mi genio. Yo tengo 38 años y hablo igual que la negra. A veces pienso que si la nueva generación me escucha, me quiere matar. Yo no puedo hablar de esa forma porque en realidad no me parece importante ni necesario. Capaz que para el otro sí, pero si te queda mal en la boca no se puede. Creo que el aceptar al otro no es por ahí, pero es solo mi pensamiento. Y también pienso que esta nueva era aparenta libertad. Están muy preocupados en lo que piensa o dice el otro para atacar. Los amo como son y amo la libertad que se siente cuando se escucha a la negra. Ojalá eso no se pierda nunca la negra de la plata. No, no, no. Es que yo no trabajaría. No podría trabajar. O sea, se terminaría mi momento. Si tengo que... No es el escenario. No puedo trabajar con libertad, me tengo que ir. O sea, no hay manera. Cada uno ve la libertad de la forma que quiere ver, la verdad. Pero si no, no hay manera. Buen día, Negritos Bellos. Un amigo de la familia empezó a apagar su ataúd. Estamos hablando de un hombre de 60 años. No, no, chicos, no. Lamentablemente el ataúd lo tuvo que usar para otra persona que murió en un accidente automovilístico. A veces tenemos que vivir el presente y no llamar tanto al futuro. No siempre salen bien las cosas. El destino es muy diverso y a veces te juegan contra. Nos dice Ro de Moreno. Aparte, guardate la guita y se la da después a la familia para que se haga cargo de lo que... No sé, de enterrarte, de lo que sea. No, pero hay gente que quiere manejar el mundo, que quiere manejar todo. Hola. Ah, perdona, vamos. Hola, yo tengo 38 y tengo la cabeza llena de canas, las tetas por el ombligo y presbicia temprana de los 35. Qué lindo, boludo. Lindo a vida, vamos. Vida intensa se llama. Estamos llegando como queremos a los 40. Buen día, Negros Desconstruidos. Negra, yo estoy de tu lado, pero mi pareja es docente, encargada de dar ESI. Y a los chicos le hablan inclusivo, claro, pero porque tiene que hablarle a los pendejos. Es obvio. Yo mi círculo de amigos no son pendejos. No tengo que hablarles con la E a mis amigos. No hay que educarlos. Humberto. Claro, ahora vienen educaditos ya, o de eso, o muy mal educaditos. Acá viene la contradicción. La semana pasada le comenté que me iba a hacer la depilación definitiva porque tengo el culo peludo. Me mira y me dice textual. No te me vas a querer hacer puto, no. Pero chicos, en la intimidad se dice todo. A lo que le dije que es por comodidad e higiene. Así que muy deconstruida no está al final la hija de puta. Y por así, si no te quiere perder, si le gusta el chabón, te pierde. ¿Qué? Si se hace puto. Si se hace puto. Y bueno, se termina la pareja. Te haces puto vos también. Nos lo hacemos los dos putos. Afectémonos juntos. Mi hija es un puto, recordemos. Mi hija es un puto, dijo Capusoto. Qué maravilla. El capítulo de Black Mirror, que te puntúan por vida en redes sociales y en función de eso accedes a un tratamiento de salud, te lo muestra en crudo la mirada de la sociedad, dice Damián. Tenemos más mensajitos por ahí. ¿Cómo andan chicos? Negra, Marcos, Carlos. Hola. Ayuda mucho tener pibes jóvenes, ¿eh? Total. Tener hijos entre 19 y 21, 22 años, en mi caso, te abre la cabeza de una manera. Mira, a los que somos 45 para arriba. Uf. Más que nada si tenés hijas. Si tenés hijos varones, no tanto. Pero si tenés hijas mujeres, todo el tiempo te están explicando cómo quieren ser tratadas y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A veces uno se va de mambo en ese querer, es decir, hacer de cuenta de que está en la misma sintonía. Pero está bien, es un laburo que vale la pena. Y además yo me imagino un montón de tipos que por ahí no tenían tan incorporado esto de que a todas las minas en algún momento nos pasó que vivimos en una situación en coma y de repente tienen hijas y se cagan todos. Te quiero, pero claro. Claro. Absolutamente. Hola, pomperos. Buen día. Buen día, negrita. Esto de lo correcto y lo que no es correcto, sinceramente, realmente, a mí visceralmente, no me importa un carajo nada. Ni el vegano. Es que cada uno coma lo que quiera, que hable como quiera, que es lo que quiera. Creo que el secreto es que realmente no te interese. No me importa, si mañana salen con un pedo en la cabeza, está bien, chao, muy lindo tu pedo. No me meto, no me importa, no me involucro, cada uno con lo suyo, no me interesa. Creo que es la llave. Sí, capaz que la falta de interés es como medio chota, pero... El otro me chupó huevo. Que lo de lo de... Me chupa un huevo el otro. Pero es muy interesante, prefiero que le chupo un huevo el otro y que no se meta con la vida del otro. Que la critique. A que esté todo el tiempo diciendo, no, no, me importa mucho la gente y le estés diciendo a la gente cómo tiene que vivir. Cada uno vive como puede, como quiere, como intenta hacerlo. No puede ser que el dedito acusador adentro del orto hay que metérselo. Ay, es bueno. Hola, chicos. Yo creo que se está viviendo, no sé si tiempos de deconstrucción, discúlpenme, pero creo que se vive una época de corrección política al extremo. Y eso, a la larga, un día va a estallar. Y yo lo que... En mi opinión, el lenguaje inclusivo está autoimpuesto. Y cuando a vos te imponen algo, lo odiás. O sea, disculpenme, pero yo tengo 50 y ni pienso hablar con la E jamás en mi vida. Y la verdad que me da mucha vergüenza escuchar gente de mi edad hablando con la E. Chau, chiques. A mí me gusta decir chiques, nada más. Igual, corrección política. Abramos esa puerta. ¿Qué corrección política me están hablando? Porque una corrección política no existe. La corrección política, ¿qué significaría? Para determinar primero qué es la corrección política. Los políticos están diciendo que hay que vender los bebés. Los políticos dicen cualquier cosa. El político, de ser correcto, pasó a ser una persona que dice las barbaridades más grandes del universo. Y está todo bien. Y a nadie se lo plantean y se lo cuestiona. Porque si estás del lado de ese político, lo defendés a capa y espada. Y te chupa un huevo lo que está diciendo y se va en contra de tus propios intereses y se va en contra de algunos pensamientos que tenés. Pero con tal de no estar del otro lado, querés estar del lado de ese político que es totalmente incorrecto. Igual yo tendría cuidado con la idea de lo impuesto, lo autoimpuesto, lo que imponen a la fuerza. Porque lo mismo te podría decir alguien que no se identifica ni con los hombres ni con las mujeres. Y te dice, che, pero lo que a mí me están imponiendo es un discurso, una vida, no sé qué, que a mí no me habla nadie. A mí nadie se dirige a mí, te puede decir. Bueno, antes uno se sentía incluido cuando uno hablaba en general. No, en general no. Con el masculino, masculino general. Pero porque el idioma se hizo así. ¿Y por qué? Porque el idioma se hizo así porque alguien dijo que los hombres eran los que determinaban. Alguien lo impuso. Alguien lo impuso. Bueno, pero no es algo que pueda suceder de un día para el otro y porque digas chiques. Tiene que ir de a poco sucediendo y nos va a ir pasando y seguramente va a haber, habremos algunos, habremos no sé si está bien dicho, que nunca hablaremos con el inclusivo porque no nos cuadra en la boca. Y seguramente las generaciones que vengan lo van a ir metiendo en su lenguaje, en los libros, y no va a ser ya si sos de un determinado partido político que hablas con la E o no. Porque viste que tiene que ver también, de nuevo, con lo político. De nuevo con la cosa política. Y aparte el asunto es que eso esté sobre la mesa, ¿no? Que vos lo estés diciendo todo el día. Porque vos sos inclusiva. Entonces el asunto no es... No creas, ¿eh? Ah, no. Igual estaba pensando... Es medio mataputo. Yo soy bastante mataputo. Me quedé pensando que esto de la corrección y de lo político, yo tengo la sensación de que lo político terminó siendo una... Viste que ahora está mucho, ya los programas de televisión como que agarraron mucho de lo político. Los programas de chimentos, los programas de debate... Le vamos a poner con mucha misericordia la palabra debate. Los programas de debate... Paneles. Los programas donde la gente desde un panel opina, la opinología, ha agarrado mucho de lo político, donde el adversario, o el que no opina como ellos, o el que no les da una cabida a su mundo, es demonizado. Demonizan a la gente desde los medios. Hoy pasa bastante, viene pasando, va a seguir pasando. Y la política es como que agarró de los programas de Chimento y de lo mediático, toda esa cosa de escribirse, decirse guarradas en las redes, decir cualquier cosa. Y como que se mezclaron los dos mundos. Los políticos se adueñó de cosas de los medios. Se chimentizó. Se chimentizó. Y los chimenteros se politizaron, de alguna manera. Se pusieron en un lugar de... El que no piensa como yo, o el que no me da... El que no dice que yo soy genial, es mi enemigo. Es la discusión más superflua, ¿no? Es la discusión más... Es la pelotudez más estúpida. Porque no se discute política. Porque digo, no se discute la base. Es ridículo. Así que corrección política, la chota. Todo funciona como el ojete. Esto es Cakebag the Ocean. Dance. Se viene, ¿saben qué, no? Taller de radio.